Hola a todas mis estrellitas, bienvenidas a LFNIDAVELIR Tendencias en Moda. Hoy os traemos faldas elegantes 2022. A lo largo del vídeo vamos a mostrar un modelo de faldas de vestir elegantes, todas ellas referentes en las tendencias en moda y es que las faldas bonitas y elegantes son ese tipo de prenda tan versátil que puede ayudarnos a vestir de gala cualquier outfit que se precie. Podremos acompañarlas en el entretiempo de blusas cortas, blusas de seda, camisas de gaza, blusas largas o mastic blusas. Si deseamos un aire más glam podremos combinar nuestras faldas y blusas elegantes con blazer, americana o chaqueta de traje con acabados de pasamanería, pedrería o bordados tipo mantón de manila. Como estáis viendo en los estilos de faldas elegantes que os estamos mostrando hay faldas elegantes largas en tejidos como el raso, seda o gasa, pero sobre todo imperan los estilos de faldas elegantes a la rodilla. Este detalle es porque todas las casas de moda coinciden en que la largura de falda más elegante es sin duda la falda midi, ya sean faldas plisadas o entubadas dejando un tanto aparcadas las faldas cortas. A la hora de escoger un outfit para eventos importantes la combinación de faldas y blusas elegantes para fiesta es una apuesta segura pues acompañándolos de unos estiletos o sandalias de tacón fino y de un bolso de mano o clutch aportarán la distinción y glamour propio de las grandes fiestas a la vez que luciremos sencillas y elegantes. Las faldas elegantes para fiesta de noche se caracterizan sobre todo porque serán faldas largas que podremos acompañar de tops, camisetas, bodys o playeras en tejidos como el encaje, licra, el astán o terciopelo. Casas de moda como Dolce & Gabbana o E.S. & Logan nos proponen los mini bolsos de crochet adornados con joyas como alternativas de nuestras clásicas carteras de mano en la noche. Las faldas con chaquetas elegantes también serán el sustituto perfecto de outfits con pantalones palacho, pantalones anchos o pantalones de pinzas y es que podremos acompañarlas de captán de raso sobre vestidos de seda, kimonos de satén o cardigans de encaje para aportar movimiento al look en general. Si elegimos por ejemplo un modelo de faldas elegantes de corte peplum y lo acompañamos de corpiños, corsé o blusas en el mismo tono crearemos la sensación óptica de llevar vestidos midi o vestidos largos dejando de lado los vestidos cortos pues resultan menos elegantes. Como estáis viendo uno de los complementos más repetidos a la hora de resaltar nuestras faldas elegantes para fiesta de noche son los cinturones dorados que podrán ser tanto rígidos como en cadena. Este detalle no es ningún secreto pues casas de moda como Christian Lacroix o Versace nos proponen combinar nuestras faldas largas elegantes con estos complementos a juego con zapatos y bolsos que también se visten de oro. Asimismo algunas casas de moda nos proponían el combinar nuestras faldas largas bonitas y elegantes de capa similares a las que os estamos mostrando con blusones largos de encaje abotonados sólo hasta la cintura y recogidos mediante cinturones finitos o fajines de raso. Este detalle crea el efecto de outfit romántico vintage de los años 50. Podremos además acompañar cualquier outfit con faldas elegantes 2022 de los que estáis viendo con fulares de gasa, estolas de piel sintética o mantones de manila bordados para aportar un aire aún más distinguido a nuestro look. Si decidimos optar por un look con faldas elegantes 2022 en eventos diurnos será una gran idea conjuntarlos con pamelas o tocados midi recordando siempre que si optamos por este tipo de complementos en la cabeza deberemos llevar el cabello o semi recogido o recogido. Si deseamos crear el efecto óptico de más altura elegiremos modelos de faldas elegantes 2022 de talle alto y las combinaremos con chaquetas cortas tipo bolero, torerita o chaquetas tweed que son las de estilo chanel. En cuanto a los colores vienen cargados de muchas tonalidades siendo desde los más sencillos y neutros a los más vibrantes aportando un pop de color muy interesante. Y bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy os animo a que os suscribáis campanita y deis like. Un besazo enorme, adiós